¿Qué Xiaomi comprar? Es una de las preguntas que mucho fan de esta marca se hacen cada vez que sale un nuevo dispositivo Así que por esta razón te traigo 4 de los mejores celulares de esta marca que de verdad valen la pena comprar en la actualidad Para empezar si es primera vez que llegas a este canal, te invito obviamente a que te suscribas y dejas tu gran like Con eso será suficiente para que me ayudes a seguir creciendo y a que este contenido llegue a muchas personas que también se preguntan ¿Qué Xiaomi vale la pena? En el rango de los 210 a 230 dólares el Redmi Note 12S es un candidato muy fuerte para la gama media a secas Realmente su calidad precio es brutal puesto que nos trae principalmente una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas en resolución Full HD Plus Además de eso potenciado con 90 Hz de tasa de refresco Así que ya saben que en pleno 2023 es lo estándar por estos mismos rangos de precio Por otro lado el rendimiento está a cargo del MediaTelio G96 Un procesador de gama media que rinde bastante bien y que va a poder con la mayoría de juegos y por este precio la verdad vale mucho la pena Otro aspecto importante es su batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W no es la más rápida del mercado pero está bastante bien Así que por lo general estos 5000 mAh te van a dar el día de uso completo entre redes sociales y uno que otro juego De igual manera si eres algo exigente estoy casi seguro que te va a llegar con algo de carga al final del día de uso El punto quizás no tan llamativo son sus cámaras no son tan sorprendentes Pero estamos hablando de un teléfono muy barato un gama media secas así que este aspecto es de los más recortables por parte de Xiaomi Para abarratar los costos y ofrecer un mayor rendimiento mejor panel y batería suficiente Así que este punto crack no es su fuerte tampoco es lo peor del mundo pero es algo que deben tener muy en cuenta Así que si tienes 210 dólares más o menos y necesitas un buen teléfono que te dé buen rendimiento Sin duda alguna este Redmi Note 12S es una excelente opción Por otro lado un celular que muy poco veo que están recomendando y que actualmente tiene un precio increíble es el Poco X5 Pro Un buen gama media alta con un rendimiento suficiente para mover cualquier juego que le pongas Eso si no estará a la altura de un gama alta pero realmente te será más que suficiente Puesto que trae consigo el Snapdragon 778G Un procesador de Qualcomm para la gama media alta pensado en el gaming por eso trae la G al final Este procesador va a ir a 2.4 GHz la GPU es la Dreno 642L por lo que la calidad gráfica estará bastante bien Este dispositivo ofrece 6 u 8 GB de memoria RAM LPDDR4X y 128 o 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.2 Es un teléfono bastante veloz por lo que no tendremos problemas de rendimiento La batería de este Poco X5 Pro es de 5000 mAh pero eso si cambia la carga rápida a 67W Que en aproximadamente una hora te cargará el dispositivo de 0 a 100 Otra de las cosas que sorprende gratamente de este Poco X5 Pro es en general de los Poco Es su fluidez en el sistema a pesar de que es MIUI solo que está hecho para los celulares de Poco Y es algo a resaltar porque la fluidez es demasiado buena En la parte de la multimedia tenemos un panel de tecnología Flow AMOLED de 6.67 pulgadas En resolución Full HD Plus con una tasa de refresco de 120 Hz y una respuesta táctil de 240 Hz Por lo que ya les dije es un teléfono bastante fluido Además altavoces estéreo de una calidad aceptable para complementar el aspecto multimedia de este Poco X5 Pro Todo esto por un precio aproximado de 280 a 300 dólares y si los tiene cracks realmente valen la pena A decir ver darle a su marca Poco es la que actualmente está sacando la cara por Xiaomi Esto lo he dicho en muchos videos porque realmente es así Uno de los teléfonos que más se está vendiendo ahora mismo es el Poco F5 y el F5 Pro Ambos son totalmente recomendables pero si no te alcanza para el pronto Entonces el F5 normal será suficiente así que en este punto obviamente te voy a recomendar el Poco F5 Si solo te alcanza para ese ya lo dije En caso que obviamente tengas mayor presupuesto entonces ahorra y compra el Poco F5 Pro Y de igual manera pero que vamos a obtener al comprar un Poco F5 normal Pues tenemos un rendimiento brutal, una buena pantalla, cámaras que son bastante pero bastante buenas La verdad de este punto ha sorprendido a muchos y asimismo pues la autonomía que es lo estándar hoy en día de 5000 mAh Así que si quieres saber más información a fondo de este Poco F5 entonces acá te dejo este video donde hablo sobre él y todas sus características Otro celular que también se está volviendo muy recomendable por aproximadamente 1.200.000 pesos colombianos es el Redmi Note 12 Pro 5G Un teléfono con buenas prestaciones y que muy difícilmente hay mejores opciones en este rango de precio Habría que analizar minuciosamente los teléfonos que existen en este rango de precio Sus puntos fuertes son su panel que es AMOLED es completo con 120 Hz Su rendimiento está a cargo del MediaTek Dimensity 1080 Un procesador de gama media alta bastante solvente para juegos y tareas y del uso diario Por lo que no te vas a quedar corto crack Por lo general es un buen gama media alta así que totalmente recomendables Y acá te dejo otro video donde te recomiendo un top de teléfonos baratos que te sorprenderán ¡Gracias!